José Salazar, coordinador de las escuelas de verano. Realmente este año nuevamente con muchas propuestas para los chicos, para las familias que quieren venir a dejar a los chicos para que también tengan un momento de esparcimiento y puedan socializar con chicos de su edad. Contanos cómo se está desarrollando este año y en lo sucesivo, en lo que resta de las escuelas de verano, cuáles son las propuestas. Sí, bueno, contento de que estén compartiendo con nosotros las actividades. Nosotros venimos de una semana en donde los chicos prepararon un montón de canciones y banderas en todas las sedes, las 19 sedes de las escuelas de verano. Y esta semana es la semana de deportes alternativos, que los chicos están saliendo un poco de lo que es el fútbol, el voley, y que es algo que ellos hacen tradicionalmente y nosotros les estamos dando otras propuestas. La semana que viene ya entramos en la semana intercultural, donde vamos a tener sedes que van a trabajar con hip hop, con folclore, donde los padres y abuelos nos van a venir a contar cuentos, vamos a armar mateadas. Y bueno, en las sedes, donde tenemos la pileta, como el centro de educación física y el centro complementario, la verdad que la están pasando muy bien los chicos, también con los profes que les están enseñando a nadar, el nado subacuático y actividades que tienen que ver en lo recreativo y lúdico, ¿no? También, bueno, trabajando con las NET, los chicos grandes que están armando muchas, este, el conter que está de moda, este, los adolescentes, los más chiquitos que están con los juegos lúdicos. Pero bueno, estamos esperando que más vecinos de acá de General Rodríguez nos acompañen y vengan a disfrutar, ¿no?, de este espacio que nos brinda la municipalidad, la provincia de Buenos Aires, con este programa, las escuelas abiertas de verano. Bueno, esto es aquí en el Polideportivo Municipal y también hay otros centros. Sí, tenemos 19 sedes, tenemos, este, bueno, sí, las tengo que nombrar, pero no olvidarme ninguna. ¿Está bien las escuelas? En general son las escuelas del barrio. Sí, en la escuela 7, la escuela 10, la escuela 12, la 13, la escuela 15, la escuela 21, la 20, la 22, el Jardín 921 de Marabó, el Centro de Educativo Complementario, que está acá atrás de la cancha de Alem y acá en el Polideportivo, con el Centro de Educación Física, a la mañana y a la tarde, de 9 a 12 y de 14 a 17. Bueno, contabas que la semana que viene también tienen este día, ¿no?, donde Granix hace su aporte, la empresa Granix. Sí, el día 28, el miércoles, viene una empresa Granix que nos va a presentar una obra de teatro para los chicos de todo General Rodríguez, que están, gracias a la perlita, tenemos pasaje gratis para todos, los chicos que vengan. Y, bueno, ese día se invita a todas las sedes de General Rodríguez, de las escuelas de verano, a venir a disfrutar de ese espacio y de la pileta, que es lo más importante, y los chicos vienen, más que todo, a la pileta.